Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 5.3 operaciones combinadas con número mixtos parte 2 Pero en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve chicos y chicas y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de ustedes se me vayan acomodando ahí en su casita porque lo vamos a explicar así Ahora, para poder explicar este tema pues chicos hay que tener presente los siguientes pasos Primero, la operación que está en paréntesis se realiza primero Segundo, si no hay paréntesis se resuelve asociando de izquierda a derecha Ahora, tercero, si el resultado es un número mixto, la fracción que acompaña al número natural debe ser propia O sea de que el numerador tiene que ser menor al denominador Ahora, vamos a empezar primero con el literal a efectuando lo que está dentro del paréntesis Volvemos a copiar este número mixto Menos, luego decimos Se darán cuenta de que solamente aquí tenemos número natural y aquí no Entonces copiamos ese 1 como número natural Y luego decimos lo siguiente Como los denominadores son iguales se mantienen y se suman los numeradores Entonces decimos lo siguiente Esto va a ser igual 2 entero 1 quinto menos 1 entero Luego decimos 2 más 1 es 3 quinto Ahí lo tenemos Ahora, si ustedes observan se darán cuenta de que el numerador es menor que el numerador del sustraendo En este caso del minuendo Entonces se convierte una unidad del número mixto en fracción O sea que nosotros digamos 1 más 5 es 6 quinto El denominador sigue siendo el mismo y le restamos 1 a la unidad O sea que nos va a quedar 1 Luego decimos menos 1 entero 3 quinto Luego restamos 1 menos 1 es 0 Como nos da 0 pues eso significa que no nos va a quedar una respuesta como número mixto Sino que como fracción propia Si nosotros observamos Veamos si es cierto Este es igual Pongámoslo por aquí Vamos a señalar que continuamos arriba Como los denominadores son iguales se mantienen Y se restan los numeradores Y este es igual 6 menos 3 es 3 quinto Esta sería la respuesta del literal A Ahora en el literal B hacemos lo mismo operando lo que está dentro del paréntesis Bajamos 2 enteros 5 séptimo Menos y decimos Este 1 como número natural como aquí no tenemos Entonces lo bajamos Y vamos a operar lo que son las fracciones Como los denominadores son iguales se mantiene Y decimos 3 más 1 es 4 Luego decimos lo siguiente 2 menos 1 es 1 Y como los denominadores son iguales se mantiene Y decimos 5 menos 4 es 1 Y así nos va a quedar la respuesta en el literal B Ahora En el literal C chicos y chicas ¿Cómo nos va a quedar? Veamos Siempre operando lo que está dentro del paréntesis Volvemos a copiar 2 enteros 7 novenos Luego decimos aquí menos Y vamos a decir lo siguiente Como aquí no hay número natural sino que solamente aquí Lo volvemos a copiar Y decimos Denominadores iguales se mantienen Y sumamos los numeradores 1 más 4 es 5 Ahora luego decimos lo siguiente Este es igual 2 menos 1 es 1 Los denominadores son iguales Y 7 menos 5 es 2 Y esta sería la respuesta del literal C O sea 1 entero 2 novenos Ahora En el literal D Hacemos lo mismo ¿Cómo? Volvemos a copiar Lo que es el 2 Menos Luego decimos lo siguiente Bueno Aquí lo vamos a operar de la siguiente manera Por aquí lo vamos a hacer Para que ustedes vean 1 noveno más 1 Como aquí hay fracción Aquí no Coloquémosle 1 Pues chico Y decimos lo siguiente Vamos a trabajar La carita feliz 1 por 1 es 1 Más 9 por 1 es 9 Y luego vamos acá 9 por 1 es 9 Y este es igual 1 más 9 es 10 noveno Eso significa que esta suma es 10 noveno Ahora Puede haber otro maestro Que lo explique de otra forma Chico Pero siempre vamos a llegar A la misma respuesta ¿Verdad? Como decía mi abuelito Es la misma mica Con diferente cola Ahora Luego ¿Cómo vamos a hacer? Esta resta Sencillito Como aquí hay fracción Aquí no Coloquémosle 1 pues Y siempre trabajamos La carita feliz 2 por 9 es 18 Menos 1 por 10 Es 10 Entre Y 1 por 9 es 9 ¿Por qué le llamo Carita feliz? Es como que ustedes Le van a hacer así 2 por 9 es 18 Menos 1 por 10 es 10 Y luego Multiplicamos así 1 por 9 es 9 Ahí lo tenemos Y esto que es igual Que nosotros digamos 18 menos 10 Ese va a ser igual A 8 noveno Y esta sería La respuesta Del Literal D Como vuelvo a repetir Puede haber otro maestro Que lo explique De otra forma Pero siempre vamos a llegar A la misma mica Con diferente cola Como decía mi abuelito Ahora Y para terminar De explicar ya Lo que es esta temática Pues en el numeral 2 Dice Miriam Ha preparado 6 litros de horchata Le regala a su mamá 2 Entero 2 quinto litro Y a su hermana 2 enteros 1 quinto litro Y la pregunta Que nos hacen es ¿Qué cantidad de horchata Le ha quedado? Bueno Lo vamos a contestar De la siguiente manera Lo que preparo Que fueron 6 litros Le voy a restar Vamos a dejarlo En paréntesis Y que le parece Si sumamos Lo que Lo que regala Bueno Le regalo a su mamá 2 enteros 2 quinto Le vamos a sumar Lo que le regalo A su hermana Que sería 2 enteros 1 quinto Luego Como vamos a hacer De toda esa operación Nosotros estaríamos Contestando esa pregunta ¿Verdad? De que Que cantidad de horchata Le ha quedado Como tenía 6 Tenemos que restarle Lo que regalo Que en este caso Lo sumamos Entonces Lo vamos a hacer Lo siguiente Decimos Primero Eliminando el paréntesis Operando Mejor dicho El paréntesis Que nosotros digamos 2 más 2 Es 4 Y luego Vamos con las fracciones Denominadores iguales Se mantiene Luego decimos 2 más 1 Es 3 Ahora Luego tenemos aquí 6 Menos 4 Enteros 3 quinto Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo Operemos Este número mixto Convirtiéndolo A fracción impropia Como Que nosotros Digamos 6 menos Ya se darán cuenta Porque 5 por 4 20 más 3 Es 23 3 quinto O sea De que decimos Lo siguiente Venimos nosotros Y decimos Vamos a hacerlo Por acá Arribita Para que ustedes Vean Chicos Como aquí hay Como aquí hay fracción Aquí no Coloquemos 1 Y decir 6 entre 1 Siempre sigue siendo El mismo 6 No hay ningún problema Ahora Vamos a trabajar La carita feliz Siempre 6 por 5 Es 30 Menos 1 por 23 Es 23 Entre Y 1 por 5 Es 5 Ahí tenemos Lo que es la carita feliz Luego decimos Lo siguiente 30 menos 23 Es 7 quinto ¿Qué significa eso? Eso significa Que se darán cuenta De que Obtuvimos ¿Qué? Ah Obtuvimos Una fracción Impropia Y eso significa Que tenemos Que dividirlo Como por ejemplo Si nosotros decimos Esto es igual 7 entre 5 Toca a 1 1 por 5 5 Restamos 7 menos 5 Es 2 Por lo tanto Nos va a quedar 1 entero 2 quinto Y esa sería La respuesta De nuestro problema O sea Que si nos pregunta ¿Qué cantidad de horchata Le ha quedado? Bueno Le ha quedado 1 entero 2 quinto Y ya se sabe Que son litros Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos explicando Esta temática Bueno Pues si te gustó El video Pues dale like Y compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Pues te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao